Next Street's on the beat Y me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo medio estampón Sé lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene acuariado la orden de tres letras Nos representan como puro JG para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro mal boro Porque este pinche perico no se baja por si solo Y algo con el compramar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el restart Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cervezas Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo, solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Nunca toman los aparatos Y sigo el tanto Para la pelea y no le calen porque se mean Por tomo los bintis empotrados los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morraca Y fuga por los bebis y los matan mal style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el boro Porque este pinche perico no se baja por si solo No se baja por si solo No se baja por si solo ¡Suscríbete al canal!